Música Bueno, aquí estamos en el área de Sakae Y ahora vamos a regresar rumbo a Central Park Está en aquella dirección de allá Está lloviendo Música Música Deja bien Música Música aquí paramos porque está el semáforo en rojo es un Starbucks ni se ve el cauda astea, ni se naio ce cea e Nico Nico vamos a cruzar la calle para que lado no, 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 vamos a ir por allá vamos a ir hacia acá que hay unos eventos, pancartas y no se que tantas cosas porque aquí siempre nos entra al bar, siempre hay eventos entonces vamos a ver qué onda aquí son negocios para atender a los clientes a los señores no, no material café veloci warbeams me imagino que aquí irán de vender cafés de diferentes partes del mundo ¿garris? 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 aquí estaba un club nocturno aquí fue donde hicimos mi esposa y yo nuestra fiesta de bodas fiesta nocturna pues porque se hace en dos formas pero ya no está, ya lo quitaron tronó el negocio así pasa, los negocios no son para siempre llega un momento en que los cierran era un bonito lugar ahí siempre en ese garris siempre ponían, tenía música en vivo pero era algo caro entrar ahí por lo mismo que tenía música en vivo tenía un costo, o sea ya era lo que es lo de la música tenía un cargo más lo que consumieras y todo eso apartar mesas entonces no todos los clientes les cuesta a pagar caro por pasársela bien ¿no? solo por escuchar música y es que entonces ahí depende porque si las bandas son buenas pues la gente va a venir pero si las bandas no son tan buenas pues no no, voy a highball, va vamos a ver vamos a ver vamos a ver es nuevo apenas abrió en septiembre este bar para las personas aquí en Nagoya los que hacen pasen a visitar este bar, arigatouzaimasu. Las chicas están muy bonitas también, arigatouzaimasu, no las quise grabar pero este... Highball Bar está aquí, en cuarto, Highball Bar, está nada más a dos cuadros del edificio Chuneichi ¿Clarancha está en el otro lado? no, el otro lado, no, 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 no recuerdo Iyo, Noroka Vamos a seguir grabando otras partes de Sakai Creo que estas partes yo no las había grabado Pero aquí está el edificio Chinichi Es un edificio más o menos importante Porque es del periódico de la región de Aichi Chinichi Shimbun Aquí en esta zona yo anduve mucho porque trabajé en un antro o un bar Está aquí cerca Vaya correteo Si quieres Y si ahorita me atopé con unas chicas que creo que como que si cuando me graba uno Como que se tapan Pero es lo mismo para no interrumpir a todas las personas a la grabación que uno está haciendo Me gusta el clima así porque aunque está lloviznando pero es una lluvia tranquila No está muy fuerte Y una caminata por Sakai Por el centro Y una caminata por Sakai Y una caminata por Sakai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!